Vamos ahora a por un proyecto en Photoshop en el que vamos a demostrar algunas de las herramientas que hemos aprendido. En este caso vamos a crear un diseño para una página web, para un sitio web. Por tanto voy a crear un archivo nuevo, es decir, he ido a archivo nuevo. Vamos a trabajar en este caso para web y dentro de web tenemos varios tipos de tamaños. Tenemos por una parte páginas web completas y tenemos por otra parte, digamos, lo que serían banners para web, es decir, anuncios para web. Rectángulos, rectángulos, rascacielos, lo que se llama skyscrapers y tableros. En este caso voy a empezar con un 800-600, ahora veremos. Empiezo con el contenido de fondo blanco, bien, el color va a ser RGB y píxeles cuadrados. Por tanto, esto se va a llamar mi primera web en Photoshop. Así que pulso OK y aquí tengo lo que sería la web principal. Pero curiosamente en este caso lo que quiero hacer en primer lugar es establecer un poco unos límites externos de la web. Así que voy a desbloquear esta capa. Digamos que esta capa se llamaría cuerpo principal fondo. Y ahora lo que voy a hacer es trabajar con imagen, tamaño de lienzo, y voy a especificar que en píxeles quiero que la anchura ya no sea de 800 sino que sea de 1024. Con esto lo que voy a conseguir es tener un poco más de espacio a izquierda y a derecha, pero precisamente la idea de querer conseguir esto es que ahora voy a crear algo que será el fondo del todo. Este fondo del todo lo voy a rellenar de un color, digamos, más o menos gris. Este fondo irá al final con lo cual finalmente me quedo con esto que estáis viendo en la pantalla. Es decir, me quedo con por una parte el fondo gris y por otra parte lo que sería el fondo, pero el fondo del cuerpo principal de la maquetación. Ahora voy a aplicarle un efecto y este efecto va a ser un efecto de sombra paralela. Y esta sombra, aquí la vemos, voy a hacer que esté en ángulo de 90, que tenga un tamaño mayor. Bueno, fijaremos que como podemos ver tenemos como una web que sobresale, hace este efecto de sombra arrojada, que sobresale y sobre todo lo importante es que este efecto lo he puesto como un efecto de capa y no lo he puesto de manera destructiva. Tal forma que si más adelante dijera, no, es que quiero que sea más transparente, pues bajo la opacidad y se baja la transparencia y asunto arreglado. Ahora en la parte superior quiero crear la cabecera de la web. Imaginemos que es mi web. Por tanto, voy a hacer lo siguiente. Vamos a ver, voy a abrir un Finder o un explorador de Windows. Me voy a escritorio, me voy a proyectos, me voy a Photoshop. Vale, voy a cargar mi foto. Bien, y en este caso al crear mi foto voy a pulsar Enter para convertirla, Command-T para transformarla y digamos que quiero colocar la foto más o menos a esa altura, a ese nivel. Voy a dejar la foto así, aunque quizás me gustaría probar un poco, vamos a ver, aplicar un umbral. Aplicar un umbral, en este caso, vale, está aquí, pero estaría aplicando un umbral sobre todo a la imagen, por tanto no quiero. Así que, vale, este umbral va fuera. Bien, umbral fuera. Y lo que voy a hacer es simplemente seleccionar solo, solo este recuadro y ahora sí voy a aplicar un umbral. Y por tanto, nos aseguramos, como podemos ver, que lo estamos aplicando únicamente sobre esta máscara. Bien, ya tengo por aquí y dejadme que haga una carpeta llamada cabecera. Dentro de la cabecera va a ir el logotipo y va a ir el nombre. Dentro de esta cabecera voy a crear un texto. El texto va a ser José Vicente Carratalán. Esto lo quiero poner en letra más grande. Bien, aproximadamente así. Yo creo que ya está bien. Y ahora voy a ponerlo de color negro. Y una vez que está de color negro, ahora sí, lo que quiero es crear un nuevo texto. Y voy a decir, pues, formador, programador y diseñador. No sé si el final está bien escrito. Parece que sí. Así que quiero que esta letra sea de color gris. Quiero que sea más pequeño el texto. Y lo voy a poner aproximadamente a esa distancia. Lo que vemos, por tanto, es que ya empiezo a tener lo que sería la cabecera de la página web. Fijémonos que además lo que quiero hacer en todo caso es ordenar siempre este conjunto. Continuamos creando esta propuesta de diseño gráfico. No quería una capa. Voy a por una carpeta. Y voy a hacer ahora el menú. Para hacer el menú, por tanto, voy a empezar seleccionando a partir de aquí. Vamos a ver. Bueno, técnicamente igual lo que podría hacer es un recuadro. Un recuadro aproximadamente por aquí. Bien, tengo una forma interactiva en este caso. Y bueno, la voy a dejar de color gris. La verdad es que está bastante bien de color gris. Así que la muevo un poco hacia arriba. Vale, se me sale un poco de esta parte, con lo cual, como ante, la contraigo y solucionado. ¿Por qué no también podría aplicarle a esta barra, digamos, un efecto de capa que va a ser sombra interior? Así que sombra interior. Ahí lo vemos. Muy duro. Muy duro. Por tanto, más tamaño, pero desde luego menos opacidad. Aproximadamente así. Ves que hace este efecto, digamos, como que se mete hacia adentro. El rectángulo igual. Vamos a verlo. Igual. Vamos a hacer un color un poquito más claro. Bien. Bien. Y ahora lo que quiero hacer es poner un poco de texto. Por tanto, texto. Y voy a hacer bloque menúsculas. Inicio. Un separador. Pues a ver. Proyectos. Un separador. Quién soy. Un separador. Y contacto. Bueno. Selecciono ahora el texto. Voy a decir que esto quiero que sea negrita. Quiero que sea de color negro. Y quizás la letra un poquito más grande. Así que muevo esto. Y ya decido, evidentemente, si lo quiero a la izquierda, si lo quiero al centro, si lo quiero donde quiera. Me parece a mí que me gustaría más que no fuera tan negrita, sino que incluso o condensada o regular. Vamos a dejarla en regular. Y voy a bajar un poquito la opacidad de la capa para que se funda un poco con el fondo. Bien. Tenemos ya, por tanto, esta parte del menú y de la cabecera. Vamos a continuación con lo que sería el cuerpo principal de la web.